Dejé tu vaso ahí, junto a la orilla Y te empecé a amar, solo lento Eso tardó en salir, de ser tu huella Todo duraba más, en esos días Me hice oír tu voz como la quise Palabras que jamás pronunciaste Mujer, noche, miedo, niña Ya no llamas por mi nombre Llanto, intentos, despedida Cierro los ojos para que cierres la puerta La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando Aunque no escuchen más tu paso ansioso Aunque hoy no estés aquí Estás ayer Te he vuelto a buscar Y te he podido ver Dejando espacio atrás de la puerta La luna es siempre la misma La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando Mujer, noche, miedo, niña Ya no llamas por mi nombre Llanto, intentos, despedida Cierro los ojos para que cierres la puerta La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando La luna es siempre la misma La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando La luna es siempre la misma La luna es siempre la misma Aunque esté escondida Puedo llorar de vez en cuando